Tengo varias, pero hay una como que la más... no me pasó a mí, no, me pasó a mi mamá. Mi mamá falleció hace poquito, tiene dos, tres meses que falleció. Y ella siempre fue una mujer muy perceptiva, yo siempre le dije que era una mujer de luz, un ser de luz, porque le pasaban muchas cosas paranormales, pues sí, cosas del otro mundo. Entonces la historia sí la más que me ha impactado a mí, que yo era cuando yo estaba muy pequeña, falleció una tía, una tía no tía, porque era una vecina de mi mamá, pero mi mamá la cuidaba y como que siempre viene al pendiente de ella, y esas familias que se adoptan así. Y ella pues la creció, la crió, nací yo y toda la vida. Entonces ya ella de grande toma la decisión y se mata en el techo de su casa, se mata dándose un balazo en la sien, y pues decide terminar con su vida. Pues mi mamá siempre se culpó del por qué no se la llevó a vivir con nosotros, porque en ese tiempo nosotros nos mudamos fuera de la ciudad. Entonces mi mamá dice que una noche estaba recién la muerte de mi tía, y estaba dormida, y de repente dice que ella sintió, sintió extraño su cuerpo, y de repente abrió los ojos, y estaba flotando, pero estaba flotando solo su espíritu, o sea, el cuerpo, ella nos miraba dormidas a pues el cuerpo de ella y yo a un ladito de ella. ¡Qué miedo! Y que se miraba, y que volteaba, y de repente nosotros vivíamos en una granja, y pues la casa era una casa pues muy rústica, de madera, a veces casas altas, sin puertas, nada más la puerta de entrada y así. Y de repente la cocina pegaba a la recámara de nosotros, y que empezó a haber neblina, mucha neblina, neblina densa, dice que no se miraba nada. Que estás de acuerdo que ver neblina dentro de la casa es casi imposible, ¿verdad? Ajá, así es. Y en eso se le aparece, aparece mi tía, se aparece mi tía, y en ese entonces mi tía, creo que mi tía falleció como de unos 22 años, 23 años. Muy joven, sí, muy joven, por un mal de amor creo que ella se decidió también al conseguir. Entonces dice mi mamá que ella la miró, toda de blanco, y una luz cegadora, así de que no miraba más allá que a ella, ¿no? Dice mi mamá, la describía gloriosa, celestial, vaya. Entonces mi mamá dice que le dijo, mira, ahí te dije el nombre, ¿qué haces aquí tú? ¿Qué le dijo? ¿Qué haces aquí tú, nina? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú no tienes nada que hacer aquí ya? No, le dijo mi mamá, es que yo vengo por ti, yo sé que estás buscando paz, y yo sé que la paz que tú estás necesitando ahorita está donde yo estoy, y vengo por ti para que te vayas conmigo. Y mi mamá le dijo, no, le dijo, yo no me puedo ir contigo, tengo a la niña muy pequeña, está muy chiquita, y mamá, fue madre soltera y mamá, y yo fui hija única, entonces yo no puedo dejar a la niña sola, y después, después ven por mí, Leli. Cuando yo esté lista, yo voy a saber y te voy a llamar, le dijo. Entonces dice mi mamá que, ok, bueno, cuando sepas que estás lista voy a venir por ti, le dijo. Y en eso se desapareció la neblina, la luz y todo, y mi mamá dice que sintió ese, dice una sensación tan extraña de que como mi alma entró a mi cuerpo, dice mi mamá, una sensación que nunca me pudo dar, explicar a ciencia cierta cómo sintió. Pero es como cuando te estás asfixiando, dice, y vuelves, vuelves a respirar, esa sensación de, de, como, del respiro, yo creo, ¿no? Y la calma. Entonces mi mamá, al sentir eso, y al volver a su cuerpo, abre los ojos, me toca a mí que estoy al lado de ella, y empieza a decir, Miriam, si realmente eres tú, hija, haz un ruido, o dime que estás aquí realmente. Y en eso, en la cocina, se caen unos trastes, que en el caso que se pudieran caer, pues. Híjala. Entonces mi mamá siempre dijo ella que, que mi tía vino por ella, que vino para llevársela. Entonces mi mamá estuvo un tiempo, pues, enferma, mamá falleció de cáncer. Y yo supe perfectamente que mi mamá se iba a ir cuando me dijo que vio a mi tía. Yo me acuerdo que fui un viernes a pedir cita con el oncólogo, porque había un show ahí en el seguro. Y fui para que le adelantaran una cita, y cuando yo llegué, se quedó con mi esposo, mi esposo se quedó cuidándola. Y fui cuando regresé, mami, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y ya me comentó, mal hija, me dijo, ve a tu tía, me dijo. Y hoy fue cuando dije, ya. Y yo le dije, esa misma noche le dije a mi esposo, mi mamá no pasa de, de este fin de semana, o la otra semana, y mi mamá falleció el domingo. Qué mala onda. O sea, tú cuando te dice eso ya, dijiste, ya valió que eso. Sí, sí, y aparte también vio a mi abuelito, o sea, vio a personas que ya no están con nosotros, pues, pero esa fue mi, fue mi de que dije yo, ya, ya aquí, ya mi mamá ya no va, ya no va a estar con nosotros pronto. ya no va, ya no va. Así que,